Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre esos y los atesoro No le hago caso a nadie, tranquilito no me ajoro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para que sirve Benito Cierra bien esa bocota que así te ves mas bonito Hoy salimos pa' la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados, siempre con ojos tombados En la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo se muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse trucha cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los cesermes en la tierra somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza, América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltara nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa ¡Viva México!